Intercediendo por Guatemala. Hubo un rey que a la vez era sacerdote de una ciudad llamada Salem. El sacerdote intercede. Le pido a Dios por Guatemala. Le pido a Dios que conoce mi corazón. Que me oiga. Dios mío, te pido por mi país. Bendice. Hazlo fuerte. Cambia la posición de sus manos. Ya no podemos estar así. Ya no. 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 Gracias. La decisión es buena cuando uno tiene necesidad, pero no es la mejor. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Guatemala hoy te necesita a ti. Ya no miremos al norte, al sur, al este o al oeste. Dios te necesita a ti aquí. Guatemala te necesita aquí. Y te necesita a ti y a todo lo que tienes. Oremos. Pero actuemos.